Estamos en el Estadio Santiago Bernabéu porque hoy os vamos a enseñar cómo un futbolista de Real Madrid vive una jornada completa de partidos. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! Vamos a hablar de cómo es un día de partido en el Real Madrid que mejor que Nacho para contarnoslo. ¿Qué tal estás? Muy bien. Un día como hoy que tiene una carga física muy importante, tenéis un partido por la noche, ¿qué soleis hacer a nivel físico en día de partido? Porque imagino que no tiene mucho que ver con lo que podáis hacer en un entrenamiento normal. Sí, hombre, a nivel físico sobre todo lo preparamos durante toda la semana, el día de partido, por ejemplo, pues es algo más como de activación, ¿no? Para llegar bien preparado al partido y lo que solemos hacer aquí depende también un poco de si es el día o el champion, pero solemos hacer un rondo de activación, un poquito de movilidad articular, pues eso, activar el cuerpo para la batalla que viene luego por la noche. Es activar el cuerpo sin llegar a cargarlo, ¿no? Eso es, no, no, ningún tipo de carga, es simplemente eso, quitarte la pereza, activarte, es verdad que luego tienes también toda la tarde para descansar, pero es una manera también de preparar la cabeza para lo que viene por la noche. Llevas ya muchos años en la élite del fútbol, ¿todavía hay momentos en los que te pones nervioso? Sí, sin duda, vamos, yo te mentiría si te dijera que no, no son nervios malos, pero ese, no sé, el gusanillo, la tripa, tu cabeza está constantemente, pues, deseando que llegue el partido, ¿no? Yo creo que es algo que todos los jugadores sentimos y, lógicamente, cuando se acercan partidos clave de la temporada, pues, ese gusanillo te aprieta más por dentro y son partidos especiales. Pero suele ser casi siempre antes del partido, porque una vez empezáis, siempre decís que, pum, se van los nervios, ya estáis. Sí, no, no, el jugador, cuando está en el campo, ahí ya, lo que quiere el jugador estar deseando es que esté en el terreno del juego. Ahí ya se van los nervios, ya estás en el momento y ahí ya tienes que estar preparado para todo lo que venga. En mi caso, lo peor es el antes. Lo de antes. ¿Qué prefieres, jugar en casa o fuera de casa? Bueno, siempre en casa. Es muy bonito jugar fuera también, porque es otro tipo de partido, es una presión diferente. Cuando vas a un campo, pues, grande, con mucha gente, que te apriete la afición contraria, pues, eso es algo que te exige y que es bonito también en el fútbol, pero jugar en casa, yo creo que, y más la suerte que tenemos mucho de tener Bernabéu, es especial. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por contarnos un poco en qué consiste tu jornada y mucha suerte. Un placer, muchas gracias. 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 Es importante ganar para coger confianza para esa final y nada, lo dices por la victoria. El equipo ha hecho un gran partido y a seguir. Ahora, sobre todo, pues hidratarse bien, comer bien, cuidarse porque ahora entre tres días tenemos otro partido y sobre todo descansar bien porque hay pocas horas y como te digo, para nosotros es importante estos partidos y llegar a la gran final que tenemos.